Voy a mañar Voy a mañar El amor Corijo con Una guitarra Una araña en todo Porque esa guitarra Y verás Se rompen Para navegar Con una guitarra La tierra toda canta Se ponen todos A bailar Una guitarra Guitarra El pan de cada día Arca de la rebeldía Canción Pienes casa de madera Ventana consejera Es mi guitarra guerrera Es cajón De lágrimas Y de carcajadas El corazón En el alma Cántame una canción Enciende el sol Con esa guitarra Con esa guitarra Abrazada Tu voz Toca esa guitarra Y verás Se rompen Que tus amas Se rompen Para navegar En una guitarra La tierra toda canta Se ponen todos Se ponen todos A bailar Una guitarra Guitarra Mi pan de cada día Arca de la rebeldía Canción Pienes casa de madera Pienes casa de madera Es mi guitarra Es mi guitarra guerrera Es cajón De lágrimas Y de carcajadas El corazón Una guitarra Guitarra Mi pan de cada día Arca de la rebeldía Canción Pienes casa de madera Pienes casa de madera Ventana Consejera Es mi guitarra Guerrera Es cajón De lágrimas Y de carcajadas El corazón De si De mi No Me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.